Vamos a otro tema, bueno, en algún punto también tiene un vínculo porque es una nota, tenemos una nota con el polaco que habla de su presente con Barbie Silenzi, después de todo el escándalo de su vida a Brasil, de todo lo que sabemos, de todo lo que sabemos, el polaco le pregunta de su declaración de estamos en crisis, Silenzi diciendo yo no sabía que estaba en crisis, habíamos tenido una pelea común y silvestre, pero bueno. El polaco es olvidadizo, se olvida de avisar a alguien, se olvida que está en crisis, fija de mención, se olvida que está en crisis, ¿qué pasa con Silvina también? Habla también un poquito de Silvina Luna también, pero bueno, básicamente habla de su no presente con Barbie Silenzi. Bueno, Pola, querido, gran momento antes del Grand Rex. Gran momento, la verdad que estamos muy felices, ansiosos, estamos cumpliendo casi 18 años con la banda, muy felices, así que le mando un beso. De la gente de socios, sabés que siempre nos hacen el aguante, y a Carmencita, que la amo con todo mi corazón, una genia. Te escuchamos decir, estoy enamorado, ¿seís enamorado? No, y por supuesto, yo siempre estuve enamorado, siempre, una cosa con la otra. Se generó una cosita, de hecho hablamos con Barbie, Barbie estaba enojada por lo que habías dicho en su momento, ¿lo pudieron dialogar? Sí, viste, nosotros, nuestro amor, viste, es tan grande que hasta cuando estamos en diferentes canales, superamos eso, viste, siempre superamos un montón de cosas. Yo la amo, por supuesto que la amo, sí, es la mamá de mi hija, la amo mucho y pienso que es la mujer de mi vida, así que nada. Han tenido varias peleas, ¿cómo hacen para superar eso? El amor, es amor, es amor, lo que pasa es que capaz que lo que vive la gente del otro lado no está todo el tiempo mediatizado. Nosotros tenemos una hija chiquita que queremos verla feliz, nosotros nos necesitamos mutuamente. Después pasan cosas, somos seres humanos, tenemos nuestros errores, capaz que a veces uno habla de más, a veces ella habla de más. ¿Te enojaste por lo que ella salió a decir? Como padre es, es bastante buen padre, pero hay momentos que la verdad no, se fue a Brasil y la hija, no sé, nunca la preguntó. Yo no me enojo para nada, nada, si yo me decía, está todo bien. Bueno, ¿están en pareja entonces? Estamos, no sé. No sé, no te decís la foto. Él no sabe. No voy a hablar del tema, pero si me preguntás si la amo. Sí. La amo con todos los brazos. Por supuesto. Y vas a pelear por ese amor, cueste lo que cueste. Un beso grande para todos y nos vemos el 6. Para, 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 para. Mira, algo lindo, algo lindo, te quiero pedir una reflexión, porque la conociste, porque fuiste su pareja. Ah, ok. Hace poco perdimos a Silvina Luna, ¿cómo la recordás vos? No, bueno, como lo dije en los otros programas, con todo mi amor, o sea, ella es un ser de luz, me enseñó un montón de cosas, vivimos dos años, un año y medio a full, y la recuerdo con todo mi corazón. ¿Crees que se está haciendo justicia? Sí, 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 y va a seguir, esto va a continuar, yo creo, porque no se lo merecía. Se lo merecía, y como toda la gente que está sufriendo también, ¿no?, que le está pasando lo mismo. Así que, siempre mi corazón recordándola con todo mi amor. Qué lindo lo que dice de Silvina, bueno, y esa relación rarísima que tiene con Barbie y Silencio, sinceramente no se entiende, no son nada. Es una relación apasionada, donde claramente el sexo lo es todo, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo dije la otra vez, que por ahí lo malinterpretaron algunos, que la relación había empezado de una manera medio extraña, era justamente que estaba el polaco con Silvina. Silvina había reconocido públicamente que ella había sido engañada por el polaco con Barbie en aquel momento, pero bueno. Pero Barbie estuvo antes de Silvina también, Barbie estuvo siempre. Sí, también estuvo siempre, pero ella bancó mucho. Claro, que Barbie tuvo durante mucho tiempo como el espacio de un amante. Claro, el silencio. Ellos se conocen porque Barbie era la bailarina del polaco, ahí se conocen, bailando juntos, se ven bailando, arrancan la relación, nunca la blanquean porque ella estaba de novio con él. Igual el título es lo de menos, el amor es el amor. No, dijo él que a pesar de todo es la mujer de su vida, me parece que es una gran declaración.